antes de empezar este vídeo quiero informarte que ya vamos a dar clases en línea de escalado de tallas te puedes escribir en el número que dejo en el vídeo o abajo en la descripción también vamos a aprender a graduar blusa de dama tanto en piezas normales como en piezas asimétricas o cuando tiene muchos cortes la misma pieza escríbete es baratísimo cuesta 200 pesos la clase un aproximado de 4 dólares o 200 pesos es muy barato vas a aprender muchísimo comenzamos con el vídeo hola qué tal amigos y amigas de youtube en esta ocasión traemos una falda pantalón la vamos a hacer tanto a la medida como por tallas la talla que yo voy a hacer es talla 9 pero tú le puedes ir poniendo tus medidas para que la puedas personalizar comenzamos con una línea en el centro de esta manera ahora hacemos una línea en la parte de acá arriba esta línea es nuestra línea de cintura y es la línea número 1 de esta línea hacia tu derecha contamos 14.5 centímetros y escuadramos otra línea esta línea es de cadera que es la línea número 2 de la línea número 2 hacia tu derecha vamos a marcar una línea a ocho centímetros esta es la línea de tiro así estamos haciendo la parte delantera de la línea número 3 que es esta vamos a hacer otra línea a 10.5 centímetros y escuadramos también ahora tenemos la línea número 4 recuerda que la línea número 1 es la de cintura la línea número 2 es cadera la número 3 es de tiro y la número 4 es el contorno de tu muslo en la línea número 1 hacia abajo voy a hacer una marca a 9.5 centímetros y a partir de esta línea hacia arriba vas a dar un cuarto de tu contorno cintura yo le voy a dar 13 centímetros recuerda que yo estoy haciendo en la talla 9 o grande o 36 en la línea número 2 hacia abajo voy a hacer una marca a 12 centímetros y hacia arriba tú vas a dar un cuarto de tu contorno cadera yo en este caso voy a dar una medida de 15.5 centímetros de la línea número 3 hacia abajo vamos a dar una medida de 17 centímetros en la línea número 3 vas a dar también igual un cuarto de tu contorno cadera a partir de este punto aquí así mira a partir de este punto vas a dar también un cuarto de tu contorno cadera yo en este caso le voy a dar 15 centímetros hacia arriba en la línea número 4 vas a dar la mitad de tu contorno muslo yo en este caso voy a dar 14.5 centímetros hacia abajo y 14.5 centímetros hacia arriba ahora me toca unir estas líneas con mi regla curva que compré en línea que te dejo el link en la descripción vamos a unir primero esta parte volteamos la regla y ahora unimos estas tres así mira de esta manera ahora ya tenemos el costado este punto con este lo vamos a unir en recto con esta misma regla así vamos a unir este punto con el punto donde marcamos nuestra línea de tiro de esta manera así ahora este punto lo unimos con este con esta misma regla pero que nos quede curveado así de esta manera ya tenemos nuestro delantero en esta parte ya le puse yo dos centímetros de permíteme que no la marque bien de dobladillo entonces se lo marcamos para que a la hora de recortar doblemos y cortemos para hacer nuestro trasero hacemos una línea central que va a ser nuestro hilo así en la parte de acá arriba vamos a hacer una escuadra de tamaño indefinido esta va a ser la línea número uno de la línea número uno hacia tu derecha vas a hacer otra marca a 14.5 centímetros que esta va a ser recuerda que la línea número uno es nuestra línea de cintura esta línea nuestra línea de cadera que es la línea número 2 de la línea número 2 hacia abajo vamos a hacer una línea a 11.5 centímetros y escuadramos así de la línea número 3 que es esta hacia tu derecha vas a hacer una marca a 10.5 centímetros y escuadras nuevamente en la línea número uno vas a hacer una marca a 5 centímetros en la línea número 2 vas a hacer una marca a 9.5 en la línea número 3 vas a hacer una marca a 20.5 centímetros en la línea número 4 que es ésta vas a hacer una marca a 19 centímetros y 19 centímetros también hacia el otro lado hacia arriba en la línea número 1 a partir de este punto que marcamos vas a dar un cuarto de tu contorno cintura yo voy a darle 20 centímetros para mi talla grande o talla 9 o talla 36 ahora aquí en esta línea que hicimos vamos a escuadrar una pequeña línea que va a ser la línea A y a esta línea le vas a dar una medida y a esta línea le vas a dar una medida de 2.5 centímetros ahora vamos a unir estas dos para que sea nuestra cintura ahí está en la línea número 2 a partir de este punto en la línea número 2 tú vas a dar un cuarto de tu contorno cadera yo voy a darle 20.5 centímetros para la talla que estoy haciendo en la línea número 3 tú vas a hacer una escuadra de esta línea hacia acá de esta manera y a partir de este punto le vas a dar un cuarto de tu contorno cadera también yo le voy a dar 30 centímetros así en la línea número 4 tú vas a dar la mitad de tu contorno muslo yo le di 19 centímetros a los dos lados que ese es el contorno que yo tengo nuevamente vamos a unir todas estas líneas con nuestra regla curva unimos estas así y luego está en esta manera ahí está unimos estos dos puntos los unimos con nuestra regla así en esta línea número 3 a partir de este punto tú vas a dar una medida de 9 centímetros y escuadras hacia arriba así esta es la línea b y le vas a dar una medida de 7 centímetros así sigues uniendo estas de esta manera y aquí vamos a meter nuestra regla curva de esta manera ahí está ya tenemos el tiro ahora unimos estas dos dándole una curva así ahora en la parte de acá abajo recuerda que ya tiene dos centímetros de dobladillo lo marco así y recortó y ya tenemos nuestras dos piezas tanto de entero como trasero recuerda que es muy importante que que hacemos los costados que nos queden perfectos y me quedó bien recuerda si le sobra corta le no pasa nada si te sobra en el costado cortan en la parte de arriba si te sobra en la entrepierna corta le de la parte de abajo y nada más lo alineas vamos a hacer la falda este modelo en la foto no tiene pretina pero nosotros le vamos a hacer una para que nos quede mucho mejor porque solamente si no lleva pretina llevaría que unas vistas pero vamos a hacerle nosotros la pretina como hacemos la pretina bueno tomamos el contorno total entonces nuestra pretina va a ser de 89 centímetros por el ancho que tú le quieras dar un ejemplo si tú la quieres el ancho de 3 centímetros le vas a dar un ancho de 6 más 2 centímetros de costura si tú la quieres de 4 centímetros le vas a dar un ancho de 8 centímetros más 2 de costura que serían 10 esta pretina se va a coser ya sea que quede la abertura del lado o quede atrás para poderle meter un cierre invisible algunas personas le dan un centímetro más de afloje yo en este caso no lo recomiendo porque la tela a la hora de ir cosiendo va a dar de sí entonces yo si yo pienso que no necesitamos ese afloje pero si tú se lo quieres dar pues bueno también no pasa nada lógicamente la pretina no la estoy haciendo del ancho que debiera porque no me alcanza el papel y porque es nada más para mostrarles cómo se hace bueno ya tenemos nuestra pretina ahora vamos a pasar a hacer la falda delantero y espalda se hacen de la misma manera mira le damos un centímetro aquí así doblamos un papel de esta manera y colocamos nuestra pieza si lo importante es que aquí nos quede al ras y tratas de que esta parte nos quede lo más derecho que se pueda así mira así ahí está en este caso acá arriba yo metí un centímetro y de este lado lo metí 7 centímetros a partir de esta punta hacia acá lo metí 7 centímetros pongo mi pieza y marco y ya tengo mi falda delantera recortó si tú quieres que te quede el mismo nivel del short pues lo dejas igual si quieres que quede más arriba le quitas una pulgada si quieres que quede más abajo le aumentas una pulgada o dos centímetros y medio y con la parte del trasero se hace lo mismo tomamos un papel marcamos un centímetro lo ponemos aquí está procurando dejarlo lo más derecho en este caso yo metí un centímetro acá y aquí yo lo metí 13 centímetros entonces ya una vez que metimos esto hacemos nuestra falda y ya está nuestra falda trasera en el trasero lo importante es que esto nos quede derecho para que no nos vaya a quedar un pico aquí y se vea muy fea la falda se va a bajar se va a jalar de aquí entonces que nos quede bien derecho si tú quieres hacerlo como en la foto que tiene una abertura aquí lo único que vas a hacer es que tomando la medida del delantero que en este caso es 43 menos 2 centímetros de costura nos da 41 lo divides entre 3 que nos da 13.6 entonces le vamos a dar más un centímetro de costura de este lado son 14.6 hacemos una marca y ahí hacemos la abertura a mí me parece que está muy al centro entonces le voy a mover hacia un lado de esta manera aquí nos tiene que quedar derecho es cuadrada le voy a mover hacia un lado dos centímetros y medio aquí está partimos la pieza le damos un centímetro cada lado y ya nos quedó como en la foto acabo de recibir mi regla que pedí en aliexpress me tardó como seis meses pero me llegó la regla entonces se las quiero enseñar vamos a utilizarla ahorita para la graduación i no sé si la puedan ver viene un poco maltratada se como que se dobló de aquí pero de ahí en fuera viene muy bien si no sé si se vean los cuadritos a ver los cuadritos que nos interesan son estos que son los con los que graduamos esta regla vienen pulgadas por eso siempre digo las medidas en pulgadas pero ahorita también las voy a decir en centímetros para que no se enoje la gente teniendo ya nuestra pieza si tú lo hiciste es a tu medida el hilo se movió entonces lo que tienes que hacer es doblarlo exactamente a la mitad por la parte del muslo y desdoblando ya te quedó una línea que es nuestra línea de hilo la marcamos y en nuestro papel bueno esta graduación se tiene que ya hacer en el cartón así que en el cartón hacemos una marca aquí y hacemos otra aquí esta falda pantalón la vamos a graduar a dos pulgadas o cinco centímetros hacemos una línea y acá abajo hacemos una escuadra recuerda que esta y esta es nuestra línea cero si vamos a graduar dos pulgadas quiere decir que va aumentando media pulgada cada pieza media pulgada o centímetro y medio esto quiere decir que a cada lado va a aumentar un cuarto o siete milímetros de pulgada hacemos las marcas a esa medida un cuarto otro cuarto o siete milímetros tanto el delantero como la espalda se gradúan igual así que solamente voy a graduar una pieza ahora ponemos nuestra pieza en la línea cero y me falta una línea que fue la de hacia abajo un cuarto también o siete milímetros ya está aquí está la ponemos en nuestra línea cero y abre un cuarto y marcamos esta parte no bajamos hasta que a partir de esta misma medida bajamos un cuarto chécate en la parte de aquí para que veas bien las medidas que estoy dando si no lo entiendes a la primera repite el vídeo las veces que sean necesarias no te preocupes el vídeo no se desgasta volvemos a nuestra línea cero y ahora abrimos hacia acá un cuarto o siete milímetros y marcamos el tiro no lo marcamos hasta que desde esta misma medida bajamos un cuarto y ahora sí marcamos nuestro tiro ahí está vamos a hacer la disminución para la disminución hacemos los mismos movimientos son exactamente las mismas medidas que vamos a la aquí estas son nuestras dos líneas cero y aquí en vez de hacia abajo hacia arriba vamos a poner el cuarto o los siete milímetros así después de eso todas las medidas son iguales ponemos nuestra regla en la línea cero así y ahora en vez de sacar vamos a cerrar un cuarto y marcamos el costado subimos desde ahí otro cuarto o siete milímetros y marcamos esta parte volvemos a nuestra línea cero recuerda que los movimientos están aquí ahí se ven perfectamente y en vez de y vamos a meter hacia arriba un cuarto o siete milímetros y sobre esta misma medida subimos el otro cuarto o siete milímetros ahí está y ya tenemos nuestra talla hacia abajo si esta es grande la que hicimos es mediana la que hicimos hacia arriba es extra grande para agradar la peltina la misma peltina solo va a ir aumentando de aquí dos pulgadas o cinco centímetros ya sea hacia arriba que este sería el aumento o hacia abajo que sería la disminución eso sería todo la peltina no tiene mayor chiste para graduar la falda solamente tomamos la parte donde va a ser tela doble y a partir de ahí van a comenzar nuestros movimientos yo lo voy a hacer en el papel pero tú ya lo vas a graduar en el cartón doblas el cartón y haces tu línea cero así hacia abajo un cuarto o siete milímetros y hacia afuera media pulgada o centímetro y medio porque? porque el pantalón lo graduamos un cuarto hacia un lado y otro cuarto hacia el otro lado que nos da un total de media pulgada y como este lo vamos a graduar doblado por eso tenemos que darle esta medida ponemos la falda en nuestra línea cero que es esta y el doblez del cartón en nuestra línea cero y marcamos esta parte de la cintura abrimos media pulgada o centímetro y medio y marcamos el costado y a esta misma medida bajamos un cuarto y ya marcamos esta parte de aquí y ya tenemos nuestra talla extra grande para la disminución doblamos el papel hacemos una escuadra y en vez de bajar vamos a subir el cuarto o los siete milímetros aquí ahora en vez de poner las otras medidas sobre el cartón doblado lo ponemos sobre nuestra misma pieza que vamos a graduar le hacemos una marca es esta de media pulgada lo ponemos en nuestra línea cero que sería esta y el doblez del papel y marcamos la cintura en esta parte metemos media pulgada o centímetro y medio y ahora sí marcamos el costado esto no lo vean, en esto me equivoqué y marcamos el costado ahora subimos un cuarto o los siete milímetros y ahora sí marcamos la parte de abajo de nuestra falda y ya tenemos nuestra disminución esta talla es mediana y esta es la grande te recuerdo que en este canal solamente hacemos los patrones estamos dedicados única y exclusivamente al patronaje para la costura y hay muchísimos canales de costura para que puedas saber cómo coserla, todo el mundo tiene mayor complicación si unen costado, si unen entre piernas, si se une la pretina y eso es todo y ya saben si tienen alguna duda o alguna sugerencia me la dejan en la caja de comentarios y yo con gusto la leeré porque leo todos sus mensajes yo los leo tengan un poco de paciencia porque ya llegan muchísimos mensajes pero todos absolutamente todos los leo ya saben darle like a este vídeo suscribirte si es la primera vez que ves mis vídeos suscríbete si estos vídeos en algo te están ayudando te pido que me ayudes tú a mí compartiendo este vídeo en todas 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 tus redes sociales recuerda que vamos a dar un curso de escalado de tallas en la blusa de dama tanto piezas normales como piezas asimétricas te voy a dejar en la descripción del vídeo el teléfono donde te puedes inscribir para esta clase online va a ser una videoconferencia pero va a ser totalmente en vivo para que todas las preguntas que tú tengas te las puedas responder en tiempo real nos vemos en la próxima cuídense mucho y por favor traten de ser felices